Mañana lunes la Corte Suprema de Justicia va a escuchar los argumentos a favor y en contra sobre la acción ejecutiva del presidente Barack Obama que podría beneficiar a más de 4 millones de inmigrantes indocumentados. Pero para entender exactamente qué va a pasar, invitamos como siempre al abogado Ezequiel Hernández para responder sus preguntas. Ezequiel, gracias por estar aquí. Tengo entendido que conseguiste un pase, un boleto para estar mañana ahí mismo en la Corte Suprema, ¿correcto? Así es, voy a estar ahí en la aula, vamos a oír a los ocho supremos ver qué dicen acerca de esta contienda. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir mañana? Mucha gente cree que mañana la Corte Suprema toma una decisión. Eso no va a ocurrir, ¿verdad? No, mañana simple y sencillamente va a ser el argumento del presidente representado por el Departamento de Justicia, el por qué él sí puede hacer la acción ejecutiva y por otra parte van a estar los 26 estados liderados por Texas diciendo por qué el presidente no lo puede hacer. Va a ser solo una hora y mañana no hay fallo. El fallo viene hasta junio, un mes y medio después. Así es que mañana nada más son los argumentos, no hay una decisión, cuidado con el fraude. Muy bien, entonces vamos primero con la siguiente pregunta que hemos estado recibiendo a lo largo de la semana. José Aguilar pregunta, ¿qué pasará con DACA si la Corte Suprema falla a favor de Texas y de los estados, Ezequiel? Me imagino que está preguntando con DACA del 2012, ha de ser un Dreamer que aplicó y está preguntando qué va a pasar si pierde el presidente. DACA del 2012 está completamente intacto, ese programa no fue parte de esta demanda. Así es que si tú tienes tu DACA, estás trabajando y le dicen que no al presidente, a ti y a tu permiso de trabajo no le pasa nada. Siguiente pregunta, el Pablito Castillo dice lo siguiente, ok, si no se toma una decisión antes de que el presidente Barack Obama termine su mandato, ¿qué va a pasar cuando él ya no sea presidente? ¿Quién va a seguir peleando por esto? Bueno, primeramente pensamos que sí va a haber un fallo antes de que el presidente salga, el presidente o el próximo presidente no toma un puesto hasta enero del 2017, esperamos el fallo en junio. ¿Quién va a pelear? Nosotros somos los que tenemos que seguir peleando, esperemos que el mandatario o mandataria que llegue a ese puesto apoye, pero realmente se requiere un Congreso que haga una reforma migratoria para que no tengamos que estar peleando por este tipo de soluciones temporarias. Ayúdanos a entender cómo funciona la Corte Suprema de Justicia. Son generalmente nueve jueces, todos sabemos, por supuesto, el juez Antonín Scalia murió hace poco y no ha sido reemplazado. Ahora tenemos ocho jueces. ¿Qué pasa, Ezequiel, si empatan cuatro contra cuatro? Sí, y también mucha gente pensó que con ocho no se iba a realizar la audiencia y sí funciona, sí siguen trabajando. Si queda cuatro y cuatro se va la afirmación del fallo del quinto circuito que claro todos sabemos que paró la acción ejecutiva. Así es que se necesitan cinco votos para poder ganar. Estamos hablando del supremo Kennedy Roberts que le estamos poniendo mucha atención a ver cómo pueden ser ellos el voto que le ayude a la acción ejecutiva a resucitar. Entonces, un empate sería una pérdida para millones de inmigrantes indocumentados. Es decir, cuatro contra cuatro no resuelve absolutamente nada. Correcto. Cuatro y cuatro nos deja en donde estamos y ahí se acabó. Así es que si eso ocurre hay que pensar en términos del año electoral y quién viene como presidente. Siguiente pregunta, Alfredo Guzmán, dice, mi pregunta es, ¿todavía hay esperanza de que se apruebe la acción ejecutiva del presidente antes de que termine su mandato? Y si se aprobara, es decir, si los jueces aprueban esto, ¿qué pasará con esta acción si la presidencia la llegaran a ganar los republicanos? Ezequiel. Sí, yo tengo mucha fe y supongamos que sí gana el presidente. Ahí va a estar el punto para inmigración, para el Departamento de Ciudad Interna, USCIS, por sus siglas, el poder desplegar un proceso que se pueda aplicar, checar a toda la gente y luego aprobar en menos del tiempo que pueda salir un presidente. Y si llega un presidente que es republicano, en este caso, por esta pregunta, y quiere cancelar ese programa, va a ser muy difícil si la gente sí aplicó, es decir, cuatro millones de personas, a comparación de si se esperan a no aplicar. Así es que mi consejo va a ser que si el presidente gana, que la gente aplique, porque ese programa tendría más fuerza política y económica, para cuando entre una persona o un candidato que sería ese momento ya un presidente y quiera quitarlo, va a ser mucho más difícil para que eso ocurra. ¿Cuándo toma la decisión en la Corte Suprema? Estamos calculando que va a ser para junio. Se han apurado con los fallos de 4 y 4, donde salen casi inmediatamente, pero en este caso, si es que tienen otro voto, nosotros estamos esperándolo para junio, y después tendría el gobierno, el Departamento de Ciudad Interna, de junio a diciembre, para poder hacer las cosas lo más rápido que puedan con este programa. O sea, ¿pero les da tiempo de junio a diciembre para que millones se inscribieran? ¿El programa está listo? ¿Los formularios ya existen? Como sabes, se canceló antes de que iba a salir, pero a mí lo que me preocupa no es necesariamente que la gente pueda aplicar, pero si los van a poder aprobar antes, porque mucha gente va a preguntar, bueno, si es que gana el presidente y pago, someto mi información y entra otro presidente, ¿para qué hacerlo? ¿Por qué no me espero hasta noviembre? Eso le dañaría al programa en sí, pero ahorita estamos esperando a ver si es que sí se va a poder hacer. Los periodistas y los abogados, supongo, Ezequiel, siempre nos equivocamos para predecir. ¿Tienes alguna predicción? Bueno, no nada más soy abogado también, y no soy periodista, pero lo que sí soy es un inmigrante, y esa fe que tengo, se la tengo a la Suprema Corte de Justicia. No tiene que ver nada con inmigración esto, pero tiene que ver con si Texas tiene un daño, si tiene algo que ver o un derecho de estar ahí para poder parar un programa federal de tanta importancia, y a eso sí le tengo fe. Voy a pronosticar que sí podemos obtener ese voto, y a ver cómo me va. Ezequiel, gracias por estar con nosotros. Ezequiel Hernández, Vía Satélite desde Washington, mañana lunes está en la Corte Suprema.